Sabrina Nieva, Yacuba se lleva al subcampeonato, ¿y eso cuánto significa? Bueno, para el equipo primero y principal significa muchísimo, porque yo, primero que nada, yo confío mucho en las personas del campeonato humano y Yacuba lo tiene. Más allá de todas las diferencias que tenemos, hemos formado un buen equipo. Me gusta porque fuimos el más fuerte de todo el campeonato. Hoy, en este día, no nos salieron iguales, pero estuvimos muy cerca. Bueno, habían dominado casi toda la fase regular, habían sido los mejores, el equipo más contundente, y hoy se quedan en el segundo tiempo inexplicablemente. Sí, por ahí uno no sé lo que nos pasó en ese momento, pero nosotros sabemos que hemos dado todo. Los goles nos descolocaron un poco, pero después salimos a matar, no pudimos hacerlo, no pudimos meter los goles, pero yo creo que también hay que ver el tema, nunca quiero decir el tema de los árbitros, pero deberían rever algunas cosas, ¿no? Porque hay mucho tiempo parado y no hubo una adicional. Así que, bueno, por ahí eso me pone un poco mal, pero yo rescato de todo esto el trabajo en equipo que hicimos hasta este momento, hasta esta instancia. Sacando lo que fue la participación de Yacuba, ¿qué es lo que otra cosa te ha gustado de este primer torneo? Me gustó desde el principio, toda la organización, todo el apoyo que tuvimos de todos los legisladores, de todos los lados, tuvimos mucho apoyo. Y lo que más me gustó a mí es el equipo, el equipo que formamos y el capital humano que llegamos a hacer hasta esta instancia, eso es lo que más rescato como capitana y me gustó mucho cómo jugamos y cómo fuimos fuertes hasta el último minuto. No dejamos nada, hasta el último minuto entregamos todo. Bueno, pues va a venir el próximo torneo. ¿Hay revancha? Hay revancha, hay revancha. Es lo que más queremos, la revancha que se puede dar. Y bueno, vamos a demostrar lo que más sabemos hacer, jugar al fútbol. Gracias, eh. De nada. Te entrego mi voz.